Es viernes, nuestros cuerpos lo saben y Camila lo sabe mejor que nadie con sus piques. Quería cerciorarme de que no hay ningún toque de Cecilia Olivera. Este fin de semana estamos a descanso. No, terminó la gira montevideana. Terminó, terminó la gira montevideana. Está armando la del exterior. No, no, la de la costa. Si sienten un vacío musical porque no toca el cuarteto de Ceci, pueden acercarse ante la arena porque viene Fito Paez. Entonces, viene a una semana de presentarse en la final de la Libertadores, que estuvo allí en el Monumental de Lima. Lo acompañaron Yatra, también Stoessel, pero viene acá a 35 años de largar su primer disco. ¿Sabés cuánto tiempo pasó desde Circo Beat? ¿Cuánto? 25 años. ¡Ay, se me cayó la cegla! El amor, el mejor disco de Fito, sin lugar a dudas. Va a ser todo un recorrido por sus principales éxitos. Su discografía va a ser hoy en el Antel Arena a partir de las 21 horas y quedan algunas entradas. Siempre que viene Fito, es un éxito. Y seguimos con música, pero también con mucha cerveza. Porque se viene la cuarta edición de este festival Beer Fest, que va a ser ahí en el faro de Punta Carretas. Hay 12 cervecerías artesanales que van a estar mostrando toda su creación y producción. Y también hay shows musicales. Va a estar el sábado Cumbia Club y el domingo Reggae Poppins. Es al aire libre, es con entrada libre. Otros años había que pagar entrada. Esta vez es entrada gratuita y es de 12 a 22 horas el sábado y el domingo. Y seguimos con planes al aire libre porque Punta Gorda está de aniversario. ¿Saben? Entonces, para todos los vecinos de ahí de la zona, aledaños también, que quieran ver un espectáculo diferente, se pueden acercar al Molino de Pérez este sábado porque va a haber varias actividades con este aniversario de Punta Gorda. Va a haber digitalización de fotos barriales. De repente, una abuela que tiene muchas fotos que muestran el barrio diferente puede acercarse y digitalizarlo para un archivo que lo va a mantener para la posteridad. Y también va a haber una proyección en el Molino de un mapping especial hecho con dibujos escolares de la zona. Está bien lindo. Lo hizo el estudio Balbano, que filmó las imágenes de las cercanías del Molino. Y también va a estar Marcelo Vidal, que es un VJ súper reconocido a nivel internacional. Es uruguayo, pero ha estado en certámenes internacionales. A las 16 horas va a arrancar las distintas actividades, pero después, cuando cae el sol, es el momento del mapping. A mí me encantan los mappings. Porque el Molino extraña las manifestaciones para la legalización de la marihuana. Entonces tenía que hacer una beca grande. Me encantan los VJ, que juegan con las imágenes además de la música. Es alucinante. Ahí va, también va a haber música en vivo. Me estaba olvidando de esa parte. Seguimos al aire libre también, porque va a estar lindo el fin de semana. Se inaugura la feria que marca fin de año. La feria Ideas Más. En Parque Rodó, el domingo se inaugura. Va a haber espectáculos en vivo, como siempre. Además de toda esta propuesta artesanal selecta. Porque recordemos que hay un jurado que selecciona a quienes pueden integrar esta feria, que es mucho más que una feria de Navidad. Va a haber presentaciones de libros, conversatorios y espectáculos en vivo. Quien abre el domingo primero es la Orquesta Juvenil del Sodre con Aleluya. Así que va a estar bien bueno y después va a haber toda una agenda de actividades que incluyen a Gabriel Pelufo. También va a estar Papina de Palma, etcétera. Tienen que chequear porque la verdad que hay mucha cosa para ver. Y ya que estamos en Parque Rodó, se pueden dar una vuelta por el Museo Nacional de Artes Visuales. Porque acaba de abrir una muestra histórica de Javier Cabrera, que hace hincapié en el aporte que le hizo este artista a nuestra historia del arte nacional, más allá de lo que fue su historia personal, marcada por una tormentosa experiencia. La principal motivación es recuperar el valor pictórico de su obra, ¿no? La calidad plástica que ha quedado a veces disminuida frente a un conjunto de anécdotas en torno a su reclusión psiquiátrica o a su penuria o su bohemia en la década de los 40. Y consigue un estilo que es propio y fácilmente identificable, ¿no? ¿Qué se puede ver en esta exposición que no se haya visto antes? Bueno, la mayor parte de la exposición está comprendida por obras creadas en la década de 40, antes de su internación. Estuvo internado entre el 50 y el 83, o el 81, en la colonia Chepare. O sea, tres décadas de internación con tratamientos de choque y una serie de circunstancias desafortunadas para cualquier persona que sin duda influyeron en su obra. Siempre produjo, siempre siguió haciendo acuarelas, siempre siguió haciendo niñas, como decimos entre comillas, porque en realidad es mucho más que niñas, ¿no? Así como el diminutivo de Cabrerita lo achica desde el punto de vista de su presencia en las artes plásticas, también el hecho de decir que pintó solamente niñas es una reducción de su obra. Es un pintor inclasificable, uno de los mayores acuarelistas del país. Espinola Gómez, un gran artista, decía que era el mayor acuarelista del país. Y es una pintura muy enigmática, generalmente centrada en la figura femenina. Con un tratamiento del color y del espacio, en la época en que la produce, no hacía ningún otro artista uruguayo. Hace una relectura de Torres García, a quien admiraba y a quien frecuenta en algún momento. Pero va hacia otros canales. Cabrerita, después de haber estado 30 años internado y cuando toda su generación lo dio por perdido, logra salir y vivir los últimos años tranquilamente en Santa Lucía. Y además viajar a Europa y estar con su amigo José Parrilla. De todo eso hay documentación que nunca se ha visto y que reposiciona al artista y también a la persona, al ser humano que padeció este drama realmente, de una internación no del todo clara de sus motivos. ¡Buenísimo! Les hice un circuito ahí en Parque Rodo, ¿vieron? Si van a ir a más, ya hacen todo. La gente está del otro lado, así con la libretita cuando viene los viernes. Que nos llegó una corrección, que no es la cuarta Beer Fest, sino que es de la quinta porque tenemos un compañero que es muy fan. Y acá todo el mundo empieza a gritar actividades de otros lados. No podés hacer columna rosa. ¡Ay, la columna rosa cómo te tiene! ¿Es verdad que hay gente pidiendo estar? Claro, porque estamos haciendo, y esto es inédito, nunca pasó en la televisión uruguaya, un listado de los y las solteras más codiciadas de nuestro país. Tienen que ser uruguayos, obviamente, y en este momento estar solos, esperando el amor, esperando esa oportunidad. Un tremendo trabajo de confirmación y datos. Claro, hay que confirmar, hay que preguntar. ¿Estás en pareja? No, 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 no te estoy tirando los perros, no te estoy cargando. Sí, sí, no sabés lo que son los mensajes. Si les caes un mensaje preguntándoles si están en pareja, tiene que ver con el trabajo. Es un informe especial. ¿Seguís solo? Bueno, bárbaro, podés ir. Hay para todos los gustos, hay de diferentes edades, o sea, la idea es que sea inclusiva. ¿Es una carcelera? Por eso morimos por saber quiénes son los y las solteras más codiciados de este país. Y ya nos pidieron que los unamos. Ah, sí, nos pidieron cenas posteriores. Y le pedimos a Chirola que ponga, ¿y dónde están los solteros? Y las solteras nos reencontramos el lunes a las 16 horas, como siempre, porque tarde o temprano, todo llega. ¡Muy vieja nunca los escucho! ¡Muy vieja nunca los escucho! ¡Muy vieja nunca los escucho!